La soledad se inclina frente a mí Se mezcla con la pronunciación De no poderte amar De no poder sentir lo mejor de ti Por culpa de ese error Que ya no quieres olvidar Y si en mí quieres recomenzar Aún estaré en el muere de ese lugar De nadar con almas De dolor de un duro corazón Que nunca debí De marchar Y todo lo que construo No dejo escapar Solo quiero dar Sentirte a mí El miedo a amar esta gracia Solo me escucho No me dejes de sol Que soy 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 No me dejes de sol No, no, no No, no, no Gracias